Bueno, acá empieza a tomar un poco de color la cosa porque en este ejercicio hablamos de una matriz de cambio de base. ¿Qué es una matriz de cambio de base? Es una matriz que si yo la pre-multiplico por un vector B expresado en esta base, me da el vector B o las coordenadas del vector B en la base de prima. Hay que hacer un cambio acá en el vector porque nosotros normalmente el vector lo vamos a escribir como una fila, ahora lo vamos a tener que poner como una columna y obtendremos también un vector columna. Pero es muy fácil confundirse acá, así que a partir de este momento tenés que ir con pie de plomo asegurándote una notación, una nomenclatura uniforme para todos los elementos. La matriz B, con el cambio de base de B a B' se obtiene hallando las coordenadas de estos vectores de B en la base B'. O sea, yo voy a plantear primer vector de B como una combinación lineal de los vectores de B'. Este alfa y este beta son las coordenadas de este vector en la base B'. Recuerden que este, este, este y este vector están en la base canónica usual. 1, 0, 0, 1. Bueno, yo planteo esto y voy a tener un sistema de ecuaciones. 0 alfa menos 2 beta igual a menos 1, menos alfa más 3 beta igual a 1. Lo resuelvo directamente sin demasiadas triangulaciones porque es inmediato. Si beta es igual a 1 medio. Si beta es 1 medio, despejando alfa de acá me queda que alfa vale 1 medio. O sea que estos dos valores ordenados, primero alfa, 1 medio, y después beta, 1 medio, justo coinciden, forman los elementos de la primera columna. Ahora vamos a los elementos de la segunda columna. Vuelvo a plantear este vector 2, 0, 2, 0 como combinación lineal de los vectores de aquella base B'. Planteo las ecuaciones, 0 alfa menos 2 beta es igual a 2, menos alfa es igual a 2, menos alfa más 3 beta es igual a 0, y de acá tengo que, que beta vale menos 1, y si beta vale menos 1, alfa vale menos 3. Voy a verificar por las dudas, ya me tiré la pata una vez, está bien, esos valores 1. O sea que acá voy a llevar alfa primero, menos 3, menos 1, y tengo esa matriz. Vamos a hacer una verificación, a ver si efectivamente está bien eso. Yo voy a inventar un vector B, que en la base B es el 2, 4. Es la base B. Y quiero hallar sus coordenadas en B'. ¿Qué tengo que hacer? Este vector lo convierto en un vector columna y lo pre-multiplico por esta. O sea, un medio menos 3, un medio menos 1, lo pre-multiplico por, lo pre-multiplico a 2, 4 por esa matriz. A ver qué me da. Un medio por 2 es 1, 3 por 4, 12. 1, menos 12, menos 11. Un medio por 2, 1. Menos 1 por 4, menos 4. 1, menos 4, menos 3. Estas serían las coordenadas en la base B' de este vector B. O sea que es, menos 11, porque ponemos, menos 3. Para verificarlo, puedo calcular o verificar que el vector B, qué coordenadas tiene en la base canónica. Sería 4 en B, o sea, 2 por este vector de la primera base, más 4 por 2, 0. Y esto tiene que coincidir con menos 11 por este primer elemento, 0, menos 1, menos 3 por, menos 2, 3. Que es el segundo elemento de la base. Hacemos las cuentas, vamos a separar acá, que nos quedan. 2 por menos 1, menos 2, 4 por 2, 8, 6. 2 por 1, 2, 4 por 0, 6. Y debería coincidir con aquella combinación lineal. Menos 11 por 0, menos 3 por menos 2 es 6. Vamos bien. Y acá nos queda, más 11, 3 por 3, 9. O sea, más 11, menos 9, 2. Estos estarán expresados en la base canónica. Cuando no ponemos nada, ni E, ni E' ni nada raro, es que hablamos de la base canónica.